Y en todos había tango, mucho tango y muy buen jazz. 67 con serias pretensiones de 68. Compadrito, si el tango no tiene una dosis de compadrismo, es un minuet. Lo otro es exhibicionismo, que no es lo mismo que dar una exhibición. En el 60 empieza la decadencia. Cualquiera de los cuatro que te colgaban, te marcaban para toda la vida. Es un hombre muerto. Había que prácticamente ocultar que uno bailaba tango. Si vos arrancabas con un no me gusta el tango, entonces podías seguir hablando. Desfenestrando al tango y ahora si te ocurre, el tango no te necesita. Yo se lo digo a amigos míos, bailamos para atrás. Si no hacen cosas raras, bailamos con la misma elegancia que una mujer. Y no que uno sea un afeminado, no necesariamente. Me dijo una frase que no me voy a olvidar jamás. Si te vas a desarmar, no lo hagas. No hagan bailar a la mujer, déjenla bailar. El tema es que quieren ser más que la mujer, no es así.